Ya no te alcanza para vivir, rascas y metes tu mano al bolsillo y no encuentras moneditas para comprar ese kilo del pollo que está llegando a los 15 soles por kilo. ¿Qué está ocurriendo con los precios al consumidor? ¿Qué está ocurriendo con la famosa inflación? A ver, el presidente del Banco Central de Reserva estima que la inflación será la mitad, será la mitad de lo que se vivió y de lo que se sufrió en realidad el año pasado. Claro, esto es posible. ¿Desde cuándo los precios dejarán de subir y empezarán a caer para aliviar en algo el bocillo de los consumidores? ¿Qué tiene que ver esto con el precio del dólar? ¿Qué tiene que ver esto con las tasas de interés? ¿Qué tiene que ver esto con la pobreza? Bueno, aquí te lo contamos. La inflación. Expliquemos en principio qué es este término que los peruanos lamentablemente conocemos muy bien. Basta recordar la época de los años 80 y la hiperinflación que vivimos durante el primer gobierno de Alan García. Inflación, incremento de precios al consumidor. Que el pollo, que la papa, que los servicios básicos como la electricidad, el agua, empiecen a subir. Y lo que hemos visto lamentablemente en el 2022 ha sido terrible y ha sido muy doloroso para las familias y sobre todo para las familias que menos tienen, las que más necesitan gastar justamente para tener condiciones de vida adecuadas. Y es verdad lo que muchos están diciendo, que ya se acabó la inflación a partir de las declaraciones que dio el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, que evidentemente no dijo eso. No, señores. Los precios han seguido incrementándose. La diferencia es que se están incrementando a un menor ritmo. Sí, este abril se incrementaron en 0,55%. Lo que veíamos el año pasado es que se incrementaban en 2% en un solo mes. A eso nos referimos. Sube, sí sube, pero a menor ritmo. ¿Qué nos dice la tendencia? Por fin, en abril, vemos que la inflación en Lima Metropolitana fue de 0,55% y por fin la inflación bajó de ese 8% que nos atemorizaba tanto a los peruanos. Esto significa un quiebre en lo que estamos viendo en este momento a nivel de incremento de precios. Lo que estamos viendo, en realidad, es que los precios siguen subiendo, pero no siguen subiendo al mismo ritmo o no siguen subiendo de manera tan acelerada como subían en el 2022. Y la expectativa es que esto vaya cediendo y cediendo hasta que la inflación en los próximos meses sea menor, sea muchísimo menor y en un rango de 12 meses, la inflación promedio vuelva a ese tan esperado 3% del Banco Central de Reserva. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios van a seguir altos todavía por algunos meses, pero ya no van a seguir subiendo tanto. ¿Gracias a qué? Bueno, gracias a que se están resolviendo algunos problemas que hemos visto justamente a partir de la guerra de Rusia sobre Ucrania, a partir de las exportaciones e importaciones y también a partir de que el sol se está fortaleciendo frente al dólar. El dólar, como hemos explicado antes, está perdiendo valor y esto también está ayudando a aligerar de alguna manera el tema de los precios. ¿Por qué? Porque en principio una serie de servicios básicos como la luz, por ejemplo, están anexados, dependen del precio del dólar y esto ha ayudado a que el precio de la electricidad, por ejemplo, también tienda a la baja en los últimos meses, lo que es importante porque todos pagamos un recibo de luz y es clave en la canasta básica familiar. Pero además hemos visto que algunos insumos básicos de alimentos que se utilizan para la producción de otros alimentos de la canasta básica, como habíamos dicho, el pollo, el pan, el huevo mismo, han comenzado a disminuir también porque en el mundo las tensiones han comenzado a bajar. También ha ayudado las medidas que han tomado los bancos centrales en el mundo, no solo el Banco Central de Reserva del Perú, sino en realidad todos los bancos o toda la política monetaria. ¿Qué significa esto? Que para controlar la inflación los bancos centrales utilizan una herramienta clave que es la tasa de interés de referencia, es decir, elevan el costo del dinero. ¿Para qué? Para que haya menos flujo de dinero en el mercado. ¿Por qué? Porque así desaceleran la demanda. Al elevar la tasa de interés de referencia, lo que hacen es elevar el costo de ese dinero para que personas, empresas no pidan préstamo o desincentiven que pidan préstamos y así haya menos flujo de dinero que permita acelerar esa demanda y más bien contraiga la demanda ayudando a que los precios bajen. El presidente del Banco Central de Reserva de Perú, Julio Velarde, ha dicho que todavía no está en momentos de reducir la tasa de interés de referencia en nuestro país. Quiere estar bien seguro a que la tendencia de la inflación, es decir, la tendencia de los precios, sea realmente acentuada a una desaceleración para evitar problemas, de tener que reducir la tasa de interés de referencia por alta expectativa y luego volver a tener que subirla ante un repunte de la inflación. Es muy complejo. Hay mucho tino y mucho quilar, pero es muy importante porque tiene que ver con el costo de vida de cada uno de nosotros. Y ahí entra el otro factor que lamentablemente genera mucha preocupación, que es la pobreza. El incremento del costo de vida genera que las personas tengan que gastar más y lamentablemente, por otro lado, hemos visto que no estamos ganando más plata. Es decir, el empleo se ha retraído, los ingresos también se han retraído o no se están recuperando a niveles que se tenían antes de la pandemia. Pero no solo eso, estamos ganando menos, el empleo es de peor calidad y además el costo de vida ha aumentado. Eso lo que nos genera lamentablemente es más pobreza, porque la gente tiene que gastar más de su plata y ya no le alcanza para vivir a tal punto que la expectativa, según varios estudios independientes, es que la pobreza en el 2022 subió al 30%. Ojo, al 30% desde el 20% que estuvo en la mejor época en algún momento. Esto es una complicación que esperemos se vaya solucionando en el 2023. Lamentablemente va a ser muy lento. No solo depende de que se reduzca la inflación, aquí también depende de la generación de empleo. Recapitulando, hay muchos factores positivos en este momento que están permitiendo que la inflación ya no crezca tanto. Ojo, no que baje, porque los precios no están bajando. Los precios ya no están creciendo tanto como en el 2022. El aterrizaje va a ser lento, según lo que ha dicho el propio Banco Central de Reserva. Y se espera que hacia fines del 2023 recién la inflación tienda a este rango meta, a esta expectativa que tiene justamente el BCR de entre 1 a 3%. Pero todavía vamos a tener que estar y vivir con precios altos. Y por el otro lado, lo que se necesita es una economía mucho más sana, que crezca a mejor ritmo. Lamentablemente en ese aspecto, según ya adelantó el propio ministro de Economía, Alex Contreras, la economía no va a crecer tanto como se esperaba. Va a crecer apenas 2.4%. Se esperaba antes 3.5%. Esto todavía genera muchísimas complicaciones. Entonces, ¿cuándo van a bajar los precios? Es la pregunta que todos nos hacemos en este momento. Ojo, estamos hablando de promedios. Que el precio de la zanahoria baje y el precio del pollo no lo haga, hace que en el promedio justamente los precios sigan subiendo, porque el pollo es muy importante en nuestra canasta básica. Pero en términos promedios, lo que es el índice de precios al consumidor, ¿cuándo van a bajar esos benditos precios, Omar? Por favor, los precios hoy por hoy no están bajando. La proyección del BCR es que los precios comiencen a crecer mucho menos de manera paulatina, hasta que en el último trimestre, en los últimos tres meses del 2023, este llegue al famoso rango meta de 3%. Y las tasas de interés, Omar, las tasas de interés de consumo, las tasas de interés hipotecarias que en este momento están altísimas. Sí. ¿Por qué? Porque la tasa de interés de referencia ha subido justamente para tratar de que esos precios empiecen a ceder. Esa tasa va a ir bajando de la mano justamente con la reducción o con la desaceleración de la inflación. Es imposible tener precios altos y una tasa de interés baja, porque justamente la tasa de interés lo que busca es reducir los precios. Y lo que está haciendo en este momento el BCR es tener una tasa de más de 7%, de casi 8% en realidad, buscando que esos precios comiencen a ceder para que dejen de afectar el bolsillo de los consumidores. La pobreza, que es el otro factor clave y el otro indicador que no podemos perder de vista. ¿Cómo reducimos pobreza o cuándo se comienza a reducir pobreza? Pues no se puede reducir pobreza si la economía peruana no crece a niveles por encima de 3% que garanticen la generación de empleo, al menos empleo de calidad, que ponga plata en el bolsillo de los consumidores para que tenga justamente cómo vivir. Porque la pobreza monetaria es justamente que no te alcance para cubrir la canasta básica. Y lamentablemente ahí sí las cosas se vienen mucho más lentas porque la economía peruana este año, según proyecciones oficiales, ojo, del propio Ministerio de Economía y Finanzas, crecería apenas 2.4%. La pregunta es si ese mediocre crecimiento es suficiente para reducir pobreza, para generar empleo. Entonces todavía hay mucho trabajo que hacer por el campo económico y así lo reflejan además la mayoría de encuestas de opinión pública cuando se le pregunta a las personas cuáles son sus principales preocupaciones. Inseguridad ciudadana y la posibilidad de encontrar empleo porque van de la mano precios altos, empleo. Si yo tengo plata en el bolsillo gracias a un buen empleo puedo cubrir mi costo de vida. El problema es que hoy por hoy cada vez menos familias pueden cubrir ese costo de vida. Así que las proyecciones y expectativas todavía son algo complicadas y esperemos que mejoren hacia el 2024.